Bueno, ya estamos una vez más en nuestro programa, un nuevo capítulo, hoy 29 de septiembre del año 2015, estamos nuevamente con ustedes para traerles los mejores invitados, los mejores temas, todo lo que a usted le interesa saber respecto a lo que está pasando en nuestra región. Bueno, y una de las cosas que está pasando en la región, especialmente en nuestro canal, y por supuesto que también en sus casas, ya que usted no la puede ver, es que por séptima u octava semana consecutiva, yo no tengo exacto el dato, intentamos que la intendenta Claudia Rojas venga a Iquique Televisión y ella vuelve a estar con una agenda tan apretada que no nos puede atender, lo que por supuesto nos parece extraño y mal, porque queremos tener a la intendenta acá y estarle preguntando respecto a sus planes y proyectos para nuestra región en este periodo suyo de mandato. Pero bueno, no va a estar ella, pero vamos a tener a Luigi Choca y a él lo vamos a estar ahí consultando respecto a todo lo que sucede o no. También va a estar la PBI, va a haber gente de una expo, increíble, va a haber gente de una tuna, así es que no se muevan, no apreten el botón que volvemos de inmediato.